Buenas noches, cerramos esta semana de recuentos con lo mejor de mentiras verdaderas con una gran pareja de actores que en los 80 ya hacían reír a toda la familia con su participación en los Egi Gurin. Notables momentos y anécdotas que la Cita Piscila y el Pompi se encargaron de desclasificar en nuestro sillón. Recordemos esta entrevista junto a Malucha Pinto y Cristian García Guido. Hoy, verdaderos íconos del humor chileno. Tenemos a parte del elenco de los Egi Gurin. Conversamos con Malucha Pinto, con Cristian García Guido. O si ustedes prefieren, con Priscila y el Pompi. ¡Tan bienvenido! Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarnos. Hoy ya estábamos recordando, rememorando grandes historias y anécdotas de un Chile, de un Chile distinto, de un Chile en otra época, otro contexto, pero que hoy sí que vale la pena refrescar porque ustedes desde el humor hicieron un retrato súper puntudo y en un programa tan visto, tan mediático, tan lleno de repercusiones como Sábado Gigante. Tenemos una nota que nos pone en contexto y ya nos lanzamos a conversar. Estás en Mentiras Verdaderas. Mira. ¿Te acuerdas de lo de Egi Gurin? Sí, me acuerdo. ¿Cómo los definirías? Como una familia que tenían una nana, una empleada doméstica, pero eran del barrio Alto. Una familia de cuicos, pero muy entretenida, muy entretenida. Una familia típica chilena. Muy entretenida, uno los veía permanentemente los sábados, los sábados gigantes. Simpática, muy cuica, pero encantadora en todo caso. Fue una de las familias ficticias que más hizo reír a los chilenos durante la década de los 80. Derivada de otra familia, los Valverde, el clan encabezado por el Pompi Aguiguren, interpretado por Cristian García Buidobro, fue uno de los más alabados del mítico Sábado Gigante durante cinco temporadas. Entre 1982 y 1983 y en plena dictadura militar, Chile enfrentó la mayor crisis económica desde 1930. Al depender excesivamente del mercado internacional, el país se vio fuertemente afectado por la recesión mundial de 1980. El PIB disminuyó en un 14,3%, el desempleo alcanzó el 23,7%, mientras que el régimen decidió devaluar el peso en un 18%. La incertidumbre por el escenario económico movilizó a miles de chilenos a las calles, fortaleciendo el movimiento sindical y motivando la represión. Fue en este contexto que nacieron los Eguiguren. Estaba la nana que era como bien divertida. Él sometido a las órdenes de ella. Muy machista la vida que llevaba como matrimonio. Cuando decía él ha tenido camiones, eso me gustaba mucho. La piscina era genial. Coca Huacini dio vida a Pía Correa, la aspiracional esposa del Pompi. Gonzalo Robles caracterizó al inolvidable Caroca, quien representaba al chileno gozador y a la clase más popular. Mientras que Malucha Pinto dio vida a la señorita Piscila, la carismática nana del clan. Casi 30 años después de haber salido de pantalla, en 2016 el Cuarteto de Actores se reunió para llevar a las tablas la nueva vida de los Eguiguren, donde todos los personajes se enfrentaban nuevas realidades económicas y sociales. Apuestas que los llevaron a recorrer con éxito distintos casinos de Chile. Pero, ¿qué es lo que hace que esta familia siga siendo vigente hasta nuestros días? ¿Cuáles de sus elementos seguimos viendo en las familias chilenas? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, visitan Cristian García Huidobro y Malucha Pinto, para contarnos más detalles y anécdotas de los Eguiguren, pero también para saber más sobre sus respectivas trayectorias, las mismas que han hecho que gran parte de los chilenos los reconozcan y los quieran. Un bloque que fue tremendamente exitoso en Sábados Gigantes, pero quiero ir a la arqueología de la familia, quiero ir a la prehistoria, los Valverde. Hace justo una semana conversábamos con los Venegas, y también la prehistoria de los Venegas, sin querer queriendo, fueron los Valverde, como que ahí parte todo. Exacto. ¿Los Valverde, podemos explicar brevemente más o menos en qué consistía esa familia? Ahora, ellos también hay que reconocer, forman parte de una tradición del humor chileno. ¿Quiénes? Los Valverde, que eran las familias. Estas familias que venían de la radio, era algo que estaba como en el imaginario. Como de hogar de un chocar. Totalmente, con Sergio Silva. Esto venía, era parte de la identidad nacional. Esto ya venía de radio teatro. Esta familia, yo siento, sí. Estaba ahí dando vuelta. Entiendo que el personaje de Cristian García Huidobro, de los Valverde, apareció como de sopetón en un capítulo, y que además tú ya venías inmacerando desde el teatro. Claro, de una obra que se llamaba Tejado de Vidrio. Personaje que entiendo era primero Patito Noguera, en el teatro. Era Patito Noguera, y Tito Noguera no pudo hacerlo, y yo no tenía la edad para hacerlo, pero pelié por hacerlo. Era yo un cabro chico. Claro, era un cuico que hablaba en un confesionario. Tenía un monólogo, y hablaba, y era un cuico, cuico momio, así pero de frentón, ¿me entiendes? Porque la obra trataba como de esa época. Muy buena era esa obra. Es muy buena, y yo, cuando me dice el jefe de los Valverde, y yo dije, ya, igual mismo, cuico. Y entra y lo primero que dice, qué simpática estas casitas, le dice, todos iguales. Le dice, esto no lo había visto nunca, le dice. Pintoresco lo cortado. Qué pintoresco. Y la gente se rió mucho, se rió mucho, y así para hacer cortar esto, rápidamente dijimos, pongámonos una mujer a hablar, tipo este que llegó. Y bueno, llega La Coca, gran comediante. Funcionó tan bien esta pareja. Hicieron un match inmediato. Claro, que el año siguiente le dijeron, Antonio Menchaca dijo, hagamos la familia y ybure. Paréntesis, Antonio Menchaca, clásico productor de Sábado Gigante. Sí, clásico. Se murió ahora hace poco. Sí, pues, él falleció hace poquito. Era un tipo que era muy difícil de que se riera, ¿me entiendes? Era que todos temblábamos con él. Sí, mira. Se rió Antonio Menchaca. Claro. Como se rió, hasta probado. No, era claro. No, y parado, y así. Sí. Se fue. Estábamos, claro. Era pero, ¿no? Era que como en vez del dedito para abajo, para arriba, era Antonio Menchaca. Ah, un emperador emperador romano. Oye, mira, para acordarnos de una cosa, Menchaca me acabo de acordar de eso, que también falleció Aníbal Reina, era el doctor de los guigures, cuando iban a tener los mellizos. Ya. Entonces, entra Aníbal Reina, y Menchaca no lo conocía. Entonces, entra como atrasado, con este adelantado, oye, 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 ya voy, ya voy, hablando fuerte, y Menchaca lo ve, fuera. Y oye, y llama a los guardias, y de pronto los guardias se van llevando, aquí era el doctor del sketch, que salíamos en directo. Exacto. Y los guardias se los llevaban en vilo, y tuvimos que intervenir, ¿te acuerdas? Y convencer a Menchaca. Como no, si es un actor. Claro, un actor, justamente. Ah, ese era el carácter de Menchaca, o sea, no le gustaba algo, y se acababa de inmediato. Sí. Así, listo. Interesante que haya nacido el personaje desde el teatro, como bien ya constata la Malucha, que la tradición de la familia del teatro, del radioteatro, se pone en televisión, en un programa tan mediático como Sábado Gigante, y se hace este spin-off, ¿no? Claro. Que es personajes de una serie, que se convierten luego en una propia serie, y nacen ahí los egiguren. Claro. Quiero desclasificar desde ya, no sé si estamos a la hora, pero me encantaría preguntárselo al tiro. ¿Es cierto que la inspiración no solo fue de una obra de teatro, sino que también de un pariente de Quique Morandé? Que estaba en los... Bueno, yo pasé, la verdad, por varios colegios. ¿Ya? Es como Primo del Quique Morandé. ¿Ya? Y... ¿Qué vendría a ser? Es como Primo del Quique. Primo del Quique. Primo del Quique Morandé. Pero es totalmente distinto... El pin era total, así, pero total, una cosa feroz, así, para acá, ya, a un lado, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma, ese sonsonete un poco de él me quedó, ¿me entiendes? Me quedó que yo lo usé después para el personaje, bueno, y después me sirvió para los egiguren, digo. ¿Alguna vez ese pariente de Quique Morandé se enteró de que toda esa historia del Pompey Egiguren nació de él? Se hacía como él le hizo un poco. Yo después trabajé en Morandé y compañía un año y él trabajaba ahí en la productora y lo tomaba con mucho humor. Se encontraba como un inspirador él en el fondo. Además, al rival, el personaje que lo hacía el actual diputado, Ramón Faría, le pusimos Filete Morandé. Morandé, claro. Filete Morandé, claro. El del cual estaba enamorado era Pía. Claro. Y la Pía de él, eso era lo más terrible. Claro. Oye, pero había mucho de esto... ¿Cómo es la Chepa y Eguren, po? Claro. Habían familias de pituco que coincidían los nombres. Esta Chepa y Eguren, parece que tenía una señora que se llamaba Pía Correa y de hecho nos invitaban, ¿te acordáis de ese estadio? Claro. A almorzar, qué sé yo, porque se sentían que ellos eran... Los personajes. Les fascinaba también y todo y nos invitaron a varias partes. Sí, la Chepa y la Chepa y Eguren era más parecido al Pompey porque le gustaban los asados. Claro. Le gustó tomarse sus vinos. Le gustaba y tenía esta liga y era como desordenado, ¿me entiendes? Y en cambio había otro Eguren, uno que está al fallecido que está viviendo en el sur, que le cargaba esto, le cargaba. Eso te iba a preguntar porque claro, en el fondo esto era una gran burla porque estábamos hablando de una familia pitucona pero venía menos producto de lo que ya describíamos en la nota, es decir, crisis económica, estaban muy desmejorados económicamente la familia Eguren pero mantenían la apariencia a toda costa. Me acuerdo de un capítulo notable donde Pompey tenía un hoyo acá en el zapato y se le salía el calcetillo. Pero no es el Pompey ese. Eso te chincó la jota. No, es de posterior. Es posterior. Hacíamos los vinos de la casa y tú sabes que esas cosas que van quedando, los vinos de la casa y me acuerdo que, te acuerdas que improvisábamos y nos había quedado más o menos. Después lo grabábamos en la tarde e inventamos esa familia y ahí íbamos a la... Claro. Claro, era Gonzalo y yo, éramos ricos, muy ricos, muy, muy ricos. Nos íbamos a Miami, nos bañábamos en una tina con unas, te acordás, galones de whisky. Unos cerrados. Ella era rubia, tenía fotos con flipper. Claro. Te acordás, lindos, el animalito, todo, y eran felices y tiraban en la tina y tenían un hijo que era Lucho Ñeco. Lucho Ñeco. Y estos dos pitucos tenían una hija y eran pobres estos, pero muy, muy como comilfó. Y yo que hablaba así, que hablábamos, éramos como los dos como que no se nos entendía lo que hablábamos. Hablábamos, mira, es que este es un zapato, un macanú, este zapato, y entonces de repente Gonzalo, oye, oye, pero el zapato a él, oye, pero está ahí re mal y le sacaba el calcetín por adentro del zapato. Oye, y esas son las cosas, los detalles que quedan, bueno, ya había pasado. Yo andaba en una gira. No, el zapato es memorable. Imagínate que yo la recordé, pensé que era de pompis. Y salió el día viernes el programa y yo tomo el, en Chillán, tomo el tren para venirme a Santiago, después de haber trabajado un viernes, y esto es un sábado. Y me acuerdo que empezó y toda la estación gritando, ¡el zapato, el calcetín! Las cosas que la gente se queda con esos detalles, que es famoso ese detalle. Malucha, ¿cómo nace esta historia? Quiero ir como al guión original, ¿no? Esto de decir, Chile acaba de enfrentar una crisis económica brutal. Estaba, ¿no? Viviéndola. Viviéndose. Vamos a hacer la historia de una familia pitucona, pero venida menos, pero que mantiene las apariencias a toda costa y como sea. La fachada y la hipocresía, ¿no? ¿Cómo nace? ¿De a quién se le ocurre? Es que nosotros trabajamos mucho en equipo, porque nace este personaje, viene el personaje de la coca, después entra Gonzalo, que hacía en un café con sed, hacía este parecido a la caroca. Era como un garzón. Un garzón, ya. Un garzón muy patudo. Sí. Muy patudo. Canchero. Muy canchero, que se la sabía todo. Y después, entonces justo, estaba Patricio Campos, que era muy importante también. Sí. Muy importante. Dice, entonces, ¿sabes qué? Necesitamos una gana, y pienso en la malucha. Nosotros además nos juntábamos, éramos muy amigos, éramos como un lote así de, que nos juntábamos mucho, una época. Fuera del sed. Sí, total. Era una época que no había muchas cosas que hacer, ojo, no había mucho de salir, ni ir, había que los lotes, eran las casas nomás. Las casas, y el carrete de toque a toque, me imagino. Y el carrete de toque a toque. Sí. Entonces, te digo, y llamen a la malucha, y nace tu personaje, nace la prisionera. Pero, yo no sé cómo fue el caso Gonzalo, no me acuerdo, pero el mío era para ir esa vez. ¿Un capítulo? Claro, no era como que hoy vamos a meter una nana, sino que era ese capítulo. Y claro, era como que iban explotando los personajes, y guau, y vamos otra vez, y se fueron quedando. Y entró ella y dijo, estoy chocha, 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 carcajada inmediata y ya. Y el chocha, chocha quedó forever. Claro. Quedó como, hoy día sería un hashtag. Claro, total, hashtag chocha, chocha. Oye, Malucha, historia total. Y además que yo creo que la Priscila y Caroca llevaban algo que la gente anhelaba, que era el goce, gozar, comían, hacían el amor, se gustaban, me entendís, todo este como mundo popular también, que estaba completamente invisibilizado, como una vertiente necesaria y querida también. Claro, y mientras los pitucones lo pasaban mal, porque estaban todo el rato tiesos. exacto. Manteniendo la apariencia, se derrumbaba todo. Y ustedes lo pasaban en la raja. Sí, lo pasaban en la raja. Bueno, y también teníamos una inspiración, me acuerdo, que era de Charles Chaplin. Ya. Que era este huevón, que era el Pompi, que cuando se curaba, era íntimo amigo de Chaplin, y cuando no estaba curado, le pegaba pasaje y todo. Claro, también teníamos un poco esto de que se juntaban con el Caroca. Claro, la relación con Caroca, bueno, era el único amigo que tenía, que le llevaba a una cosa que le pusimos un nombre. El Galáctica Astronáve de Combate. Hasta Galáctica Astronáve de Combate. ¿Y qué es eso? Era, parece que era como una guad que exigía. Y se llevaba Galáctica Astronáve de Combate. De hecho, de ahí sacaron a la Priscila. Ah, mierda. Si la Priscila era, no era nana. No. Ella era una artista. O sea, ella era algo totalmente fortuito que estuviera en esa casa. A ella la habían sacado de ahí, ella era medio... Por eso era tan sexy. Claro. Y era que bailaba. A eso quería llegar, porque, revisando un poco la arqueología del personaje, muy poco conocido, o quizás totalmente desconocido, es que la Priscila es un personaje inspirado un poco en la guad, la minifal del café con pierna, la prostitución. Sí, o sea... Muy distinto a lo que yo recuerdo cuando chico, que era como la nana de la familia, no más. De ahí venía, o sea, bueno, yo mismo, porque habíamos hecho la gente de dramaturgia con el Julio Bravo, en la católica era esto, y fuimos a observar los cafés con pierna, que en ese momento, fruto de la crisis, explotaron también. Mira. Y había esto de que te sacabas ahí la ropa, cinco mil, todo este mundo... El minuto feliz. El minuto feliz. En el fondo, que no era en la noche, era en la tarde, y muchas chicas populares de las poblaciones, agobiadas por el tema de la cesantía, se van a meter ahí a los cafés con pierna. Y entonces, de ahí yo vi a esta niña, yo saqué algunas cosas características de esta chica, que yo estuve siguiendo para el taller con Julio. Ah, pero esto es notable, o sea, la Priscila existió, había una Priscila... como una Priscila. ...dando vuelta en algún café con pierna. Bueno, finalmente eran muchas, pero yo saqué de ahí algo que llevé, que era esta manera de hablar, que era su picardía, su inocencia también, porque tenía algo inocente también. ¿Recorda ahí el nombre de esa chica, que debe haber sido su nombre de fantasía? No me acuerdo, para nada. Pero podríamos decir que la Priscila nace, como inspiración en un café con pierna. Yo me inspiré ahí, sí. Qué notable. ¿Quién le iba a creer, Estoy perdiendo mi... Me estoy desvirgando esta noche. Voy a mirar a la Priscila, a mí me gustaba un poco la Priscila, porque era conjetona. Pero la Priscila producía esa fantasía, una fantasía erótica. Porque la Pía era una dama distinguida, buena moza, pero era como un chupete frío. Sí. En cambio a Priscila le ponía candela, digamos. Claro. Uno de niño, de esas tardes de leche chocolatada y de pan con manjar. Uno miraba a la Priscila y como que pasaban cosas, ¿no? Claro. Sí, po. Tú sabes eso, Manucha, ¿no? Fíjate que... Fuiste la fantasía erótica. ay, ojalá hubiera sabido eso cuando era, porque después me decían, oye... Me pasaban cosas. Pero en ese momento no caché yo, fíjate, me habría encantado cacharlo. Habría aprovechado más. Pati era un personaje más nomás. Sí, me entretenía mucho y todo, me encantaba. Pero podemos decretarlo entonces, ¿la Priscila fue la fantasía erótica de una generación de chilenos? Sí, yo creo que parece que sí, porque muchos me han dicho. Sí. ¿A ti te lo decían? Oye, la actriz... No, pero por supuesto, sobre todo era una época mucho más machista. Claro. En donde el hombre, te decía al otro hombre, le comentaba, eso típico. Ah, claro, de ese. Oye, las piernas de esas mujeres. Es que comentaban. Machista y cobarda, además, porque en vez de ir de frente, ir a decirle a la prisiona, oye, está más o menos. No, no, no. Yo creo que eso sigue igual ahora, esa cosa cobardona que uno le comenta al amigo en vez de ir a decirle a la chile que te gusta. Es un poco chilena esa cuestión. ¿Cierto? Sí. No, sí. O sea, me han dicho muchas cosas, como por ejemplo, que soñaban con que yo me agachara en el horno, como recoger algo al horno. Pero hay unas cosas como bien así, como, oye. Está buena esa, claro. Hubiese sido como una versión más erótica de Priscila. Vístete Priscila. Claro. ¿Qué es el que viste de Priscila? ¿Nunca te pasó como alguna pareja, como, oye, sueño con que te ponga el traje de Priscila esta noche? Tengo que reconocerlo. ¡No! Júralo. Nunca lo hice, pero sí, como que ya, viste de Priscila. ¡Ay, te vas a... Mira, al Pompi no sé si le pasó eso, alguna cuna, Polola. No, no, es que el Pompi representaba todo lo contrario, entonces era muy diferente y de repente, gente me decía, igual el Pompi tenía una forma que después me costó cuando lo volvimos a hacer, como que andaba, era como del absurdo, andaba como, hablaba como asalto, iba como así, como tenía como un, como un stacato así para hablar, entonces me costó mucho retomarlo porque no podía hablar así normal como un pituco, no, tenía que hacer ese movimiento, oye, una cosa siempre es movimiento, ¿me entiendes? Pero tenía su pinche. Sí. Que era esta prima zafá. Claro, tenía una prima zafá que lo venía a ver y ahí él se volvía loco. Sí. Y siempre relacionado, porque él era del campo, era guasamaco y eso no se acostumbraba a la ciudad. Siempre el guasamaco un poco despreciado. Guasamaco. Y le decían, oye guasamaco. Pero él venía como del latifundio, imagínate. Claro, era más como de la chafá y mira chafá. Y le gustaba el rodeo. Le gustaba el rodeo. Y hacía, güera, 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 le gustaba el rodeo, le gustaba el, ¿me entiendes? Claro, todo lo que fuera, el patache que decían. Y entonces él tenía una cosa bien como republicana, nacionalista de Tomo y Lomo. Claro, sí, sí, era el nacionalista. Entonces siempre se imaginaba cosas, pero lo descubrían rápidamente porque era muy ingenuo, era un personaje muy ingenuo. Entonces rápidamente los descubrían cuando quería hacer alguna diablura, digamos. Yo les comentaba que hace pocos días estuvimos con los Venegas acá y se desclasificó una historia realmente notable y que los involucra ustedes porque también fueron parte de los Valverde. Vuelvo atrás a la prehistoria de los Eguiguren. Un capítulo, esto siempre era en vivo, entiendo yo, o sea, don Francisco decía, ¡Los Valverde! Y partían los Valverde en vivo y en directo con el público, las cámaras se daban vueltas, ¡pum! Y el sketch arrancaba frente a todo Chile. Sí. Esos rating eran como de 80 puntos, o sea, estaba todo el país viendo a los gigantes. Sí. Y hay un capítulo donde Pelado Venega, o mejor dicho, Pelado Gajardo. Valverde. Pelado Valverde. Sí. Abre un diario La Segunda y donde se estaba convocando en aquel entonces una gran marcha o paro nacional. Claro, es que este fue el gran paro nacional cuando salieron los 18 mil militares a la calle. Fue algo tremendo y el Pelado, ¿qué hace? Vulnera el titular de la segunda y dice, Argandoña llama al paro. Llama la protesta, una cosa. Sí, al paro, me acuerdo perfectamente. Hizo un meme, digamos. Y entonces, la cámara, porque eso estaba planeado, no con los camarógrafos, sino que el Valverde estaba leyendo su diario y la cámara salía del diario. Eso decía el texto. Claro. Partimos de ahí. Y él, hace esto, además sin decirle a nadie. ¿Cómo se llama eso, cabro? Un zumbac. Claro. Claro, un zumbac. Algo aprendí yo de eso. Entonces, imagínate, la cámara, lo primero que abría la cámara era Argandoña llama al paro. Oh, o sea, espérate, me imagino en el switch. No, horror. Cámara uno, zumbac con el diario, dale. pincha y de repente, pum, aparece el diario. ante todo Chile. Que dice Argandoña llama paro en este montaje donde, claro, ese no era el titular original de la segunda de ese día. Está claro. Era Argandoña algo, llama no sé qué, pero no al paro. ¿Ustedes estaban ahí? ¿En ese minuto? Estábamos en ese minuto. Nosotros veníamos después. Veníamos después, pero nos enteramos el lunes realmente de lo que había... ¿Le hace dos días después? Claro, de lo que había sucedido, porque íbamos en directo. Sí. Entonces, nosotros estábamos, todos ensayábamos mucho, mucho, entonces estábamos siempre encerrados, ¿me entiendes? En esos encierros de los días sábados y nos enteramos el lunes. Espérate, entonces el sketch se hizo completo, pasó a la rutina, terminó, fin, y el lunes explota el escándalo. Claro. O sea, cagó todo porque, ocurre que se acaban los programas en vivo. Oh. O sea, que Escobar habrá quedado internamente. Imagínate, ¿cómo habrá sido eso? El teléfono rojo, ¿cuántas veces habrá sonado? Claro, pero... Porque en el fondo, en el vivo, no podís controlar lo que hacen los actores. No. Muchos actores eran evidentemente contrarios al régimen y, en ese caso, súper osado lo que hace Gajardo. Claro. Pone de manifiesto su posición política, hace un llamado ahí, utiliza una plataforma mediática y queda la caga. y queda la caga. ¿Cómo recordás ese episodio tú, Cristian? Eh... Desde tu perspectiva, digamos. De ese, no, me acuerdo de haber llegado el lunes, bueno, era, estaba la censura y estaba esta información y tú dijimos, y además que fue el pelado de Gajardo, lo hizo por, no le anunció, parece, a todo el elenco tampoco. Fue ese, llegó y se lanzó. Kamikaze. Y tengo entendido que el personaje, siguieron los Valverde. siguieron. Pero sin, sin, sin Gajardo. Sí. No, 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 si siguió. Si lo único que el castigo, no sé si castigo, pero se acabó. La norma fue, se acabó de vio. Nosotros no fuimos más en vio. Pero no, pero después volvimos a estar, sí en vio. Fue una pausa, y nos hicieron una pausa, un castigo. La verdad que nosotros nos teníamos como buena, teníamos como buena conducta, porque bastaba con la, con la ironía que hacíamos. Entonces, los problemas los tuvimos más afuera, cuando hacíamos cosas por fuera. Ahí sí. Hablábamos de lo que pasó con los Valverde, el diario del pelado Gajardo, y que cambia el titular de la segunda, y a partir de eso, hay un remesón al interior del canal. Cristian, quiero saber, ¿qué pasó aquella vez que ustedes hacen una rutina en Iquique, entiendo yo, donde primero parece que hacen una función y venía media tibia? Y el productor le dice, oye, compadre, tienen que ir más firmes, aquí se puede. El dueño del hotel El Paso. Aquí se puede. No, eso es lamentable. No, no, el lamentable es otro, no, el dueño del hotel El Paso, que hizo un tipo que va muy simpático, oye, nos invita a tomar un piscopo, oye, les voy a hacer una crítica, están, los encontré que están muy, están muy blandos. En el café concierto. Claro, que se llamaba, que no estaba la coca, porque la coca dijo, me voy a tomar un receso, que se llamaba, sur, sur, corda, arriba de los corazones, frase pronunciada por el, por el Augusto Pinochet. Entonces, arriba de los corazones se llamaba. Y nos reíamos, y él nos encontró que estamos muy blandenques. Y viene el día sábado, y va el general de zona, que es muy importante en Iquica, va la alcaldesa, van varios generales, se ponen en primera, y nosotros nos tiramos con todo. Le hablábamos a un público invisible, había como una pared, y le decían, ¿qué? Nos vienen a la tarde. Todo era como en subtexto, pero fue puntuos, nos tiramos puntuos, de frentón. ¿Ustedes nunca pensaron que en la primera fila, tapado de militares? ¿Ah? Nunca imaginaron eso. No, y Iquique además era una ciudad, en ese momento, muy militarizada. Muy claro. Bueno, termina esto, y viene el reclamo, después nos encontramos con el dueño del hotel, y me dice, oye, no sabéis nada, me tuvieron, terrible, tres meses le cancelaron las reservas militares, da todas las cosas, un castigo, pero tremendo. Después de que él mismo los empujó. Claro. Dele nomás. No, dele, dele, típico el chileno, que te dice, no, dale, dale, Entonces tú declaras ahí una cosa, y te dicen, no, pero no era la manera. Oye, la cagada, me cagaron en el negocio. Claro. Oye, y fíjate que eso tuvo un rebote, porque después dijimos, hicimos un espectáculo, que ahí estamos los cuatro, se llama, o vivir con honor, o morir pollo, o morir pollo, que eran unos cafés con sed, que eran muy atractivos, que yo hacía un monólogo por un lado, y ellas dos hacían unos diálogos, tenía, tenía de todo. Y nos contratan para el casino de Viña. Siempre íbamos a trabajar a unas cosas de café con sed, así donde estaba, como nos desvestíamos donde estaban las botellas, el bar, nosotros y todo. Así se hacía café con sed. Y entonces, viene y digo, oye, estamos listos para el casino de Viña, yo llegaba a las gestiones, y yo les comunicaba a usted, oye Macanú, estamos con los nuevos ricos, casino de Viña, imagínate. Entonces, firmamos como un precontrato. Pasan los días, pasan los días, y Eduardo Gaete, que era el concesionario, un tipo que precisamente, no era muy de derecha tampoco, una gran persona, que era como el gerente general, pasan los días, y de repente me dice, yo lo llamaba, no me contestaba, y yo teníamos este precontrato, y de repente, dos o tres semanas antes de debutar, me dice, Cristian, necesito conversar contigo, tenemos un problema, ¿nos podemos juntar en el cheraton? Ya, y yo llego al cheraton, me atrasé un poco, y el recuerdo que tengo, de Eduardo Gaete, se había tomado ya, tres whisky, pero así, pero un gallo que no está tomando, para tomar, sino que, yo creo que se está armando, de valor. Van valentonarse. De valor. Me dice, Cristian, vamos al punto, al tiro, me dice, esto no se puede hacer. Oh. Me dice, mira, lo solucionamos, nosotros vamos a pagar el 50% del contrato, lo pagamos, de todas maneras, y me dice, pero mira, esto tiene que quedar en el interno. Me dice, pero ¿qué pasó, Eduardo? Le digo yo, ¿cuál es ella? No, es que me dice que, resulta que tú sabes que la señora Lucía, es la que tiene el ascendiente, con todos los militares, y le llegaron los reclamos de que ustedes habían, pero se habían desmadrado totalmente en Iquique. Oh. Entonces la señora Lucía llega, donde el caballero, que parece que era bien macabeo, ¿me entiendes tú? Entonces, entonces, le dice, oye, a gusto, le dice, así que los comunistas de los Iquique, van a tener temporada en Viña del Mar. Bueno, finalmente la respuesta fue, negativo. ¿Me entiendes tú? Se cancela todo. Se cancela, señores. Oye, y no. Oye, espera, detente ahí, me estás diciendo que Lucía Iriart, cancela la temporada de los Iquique en el casino de Viña, porque ella no iba a tolerar que ustedes entraran al casino, era como una zona prohibida. Zona prohibida. O la ciudad jardín en general. La ciudad jardín, claro. Ahora, ¿sabes qué pasa, George? Después voy y les cuento, y en ese momento, era como parte del habitual de Chile, no sé. Sí, era así. Claro, y les cuento, ellos ya nos van a pagar la mitad, y justo estaba el Queen's Papa ahí en la vuelta en Reñaca. Es verdad, claro, que nos fuimos. Que era el dueño, era Checho Irane, con nosotros. Oye, y pusimos la temporada ahí, y nos fue fantástico. Ah, y a ver, te tenías la mitad del casino en la bolsilla. Y teníamos la mitad del casino. Gracias a doña Lucía. Oye, y arrendamos una casa ahí en Reñaca, y dijimos, lo pasamos fantástico ese verano, fue lo mejor que nos podía haber pasado. O sea, nunca te enrollaste, Malucha, con esa censura, como, oye, ¿qué se creen? Tenemos todo preparado. Es que era parte del... Es como que era parte del paisaje. Era parte del paisaje. Era como lo que ocurría. Claro. Entonces... Y además ahí en el Queen's Pub estuvimos compartiendo escenarios, ¿te acordáis con Gervasio? Que estaba Gervasio, claro. Y después, bueno, que ahora inaugura una tremenda sala, Ernesto Veroni, que está así a los años dorados de la Carlina, también. Entonces compartíamos, todos hacíamos café con sed, pero nos fue fantástico. Ahí no había censura. No. No. No, no, no. Ahí ustedes pudieron hacer su rutina sin ningún pueblo. Bueno, nunca totalmente sin censura. O sea, igual estábamos en Chile. Sí. Pero era mucho más, claro, directa y... Mucho más directa, claro. Sí. Ya era, nos reíamos, éramos puntuos de frentón. Pero también el jaibón que le decíamos, el cuico de esa época, el jaibón que nos iba a ver, el tipo como con el chalequito aquí, ¿me entendís tú? Así, nos decían, oye, bien desubicado, un poco desubicado, te decía después, pero no pasaban bien. Pero el gallo iba a buscar eso también, iba a buscar como ese pequeño desorden. Ese desorden y ese retrato. Y de libertad. Y de libertad, claro. Ahora, después ustedes analizaron lo que les había pasado, porque llegar a hacer una rutina tan puntuda, frente a militares, que ha llegado a oídos de la primera dama de la época, en plena dictadura, y que les haya prohibido hacer su trabajo, visto en un 2017, parece ser una jugada bien osada. Sí. Pero me da la sensación que en aquel entonces, ustedes seguían para adelante nomás. Es que la verdad que nosotros, nosotros de que íbamos, incluso, éramos, éramos de otra forma, la gente era distinta. Solo andábamos con la maleta en la mano, andábamos con una escopeta que usábamos, que nos robaron una escopeta de... ¿Por qué era una escopeta? Porque usábamos... Porque era parte de uno de los skets. De un café con seres. Ah. Una verdad, que... Oye, Gonzalo Robles bajaba con la escopeta, no sé, era puntúo, él decía, ya pues, vive a Chile, di, vive a Chile, voy a ir a puntúo. Sí. Ya pues, ¿Te gusta la empanada? Era súper puntúo. ¿Te gusta la empanada? ¿Te gusta la empanada? Ya, vive a la empanada, di, vive a la empanada. Y la gente como que lo miraba, era, no, era bien, era finujo. Claro. Sí, eso lo hicimos. Con escopeta, vive a Chile. Ese era ese. Era de arriba a los corazones, eso yo creo. Qué notable. Gonzalo con la escopeta, claro. Cuando yo lo revisaba, vestía mi lico. Claro. Me acordaba con gorra y traje militar. Claro. A ustedes, muestran las manos, las uñas, no me acuerdo, tengo así como una... Como una revisión de... Además que nosotros hacíamos, esto es los café concert, pero por ejemplo, me acuerdo perfectamente, nos invitaba a contar tú la Federación de Estudiantes de la Chile, que eran cosas ya definitivamente puntúas. Claro. Y nosotros igual íbamos, me acuerdo, el aniversario de la victoria. Ah, eso fue maravilloso. En ese tiempo increíble en la calle. Nosotros dijimos, todos dijimos, me decía, pero es un ambiente muy poder, cuando la victoria era un caldero político. Sí, exacto. Oye, y llegamos a la victoria, y nosotros dijimos, va a venir la cosa contra la tele, esas gigantes, teníamos, olvídate, nos recibieron como, oye, una cosa maravillosa, porque era una celebración como con 20 escenarios, y era maravilloso, porque nos invitaban, nos entraban a todas las casas, y unos tipos en los techos, que esos eran los volados, y le decían la fach, a los que estaban en los techos, que es un tipo que era, oye, me acuerdo, una cosa maravillosa, y nos recibieron, y ahí me di cuenta del impacto social, que tenía esto de nosotros. El hecho de ir a actuar frente a la fecha, frente a los estudiantes, ir a la victoria, población tremendamente politizada en la época. Bueno, nosotros no podíamos entrar al 7, por ejemplo. Ah, a ver. No, ¿me entendí? Por eso que nosotros éramos, de algún modo, tú podrías decir, tabelja peninconjada, estábamos nosotros, pero nosotros, estábamos tildados de rojo, finalmente, no entrábamos al 7, por ejemplo. Habían espacios a los que no entrábamos, ¿no? Y en Canal 13, nunca sufrían censura. Por eso tengo que Canal 13, yo siento que igual... Les decían, oye, no se expongan tanto, tengan cuidado, ¿para qué se han remitido a la fecha? ¿Para qué van a ir a la población? No, no, ellos, ellos no, mientras no intervinían para adentro del canal, no se metían en lo que hacíamos nosotros por fuera. Había libertad en ese momento. Sí, sí, sí. Y la verdad que ellos, como que nos respetaban mucho, incluso después, cuando empezamos el proceso, el chincolajote, que fue un proceso difícil con ellos, había bastante respeto. Claro, y nosotros, además, uno, tenía en ese momento una autocensura por dentro también, tremendo. Sabía que no podía ir, no sé, sabía hasta dónde podía ir, qué parte de este vaso podía, hasta dónde podía ir tomarte del vaso, hasta ahí. Ya lo tenía ahí súper arraigado. Sí, sí. Quiero saber algo, ¿cómo fue aquella vez en que el mismísimo Manuel Mamo Contreras fue a ver uno de sus shows? Y se sentó ahí, en medio del público. ¿Cómo recuerdan esa noche? ¿Cómo recuerdan esa noche? Es que estaba la coca. Es que no me acuerdo nada. Estaba el Manuel Contreras. Pero ponme el contexto, ¿qué era el show? El show era uno de los cafés con ser de nosotros, no me acuerdo cuál. Y Manuel Contreras llegó, porque era Jaime Sarra, el dueño del Yellow Puff, y él tenía una polola, o sea, que había sido secretaria en algún momento. ¿Del Mamo? Claro. ¿Y que laburaba ahí? Y claro, ella, no, no laburaba ahí. Tenía su relación. Pero llegó el Mamo, se sentó y pidió una reserva, y se sentó en la mesa aquí. Mira, como estás tú en la mesa, ahí está, ahí se sentó. Y él ya no tenía el poder, ya le habían bajado un poco los humos, yo estaba hablando de los... Yo te dije, yo creo que no estaba. Entonces, y se sienta, y estaba, y era como así. Pero tú me estás diciendo que él se sentó acá y el escenario está ahí. Aquí era un escenario muy pequeño, ¿te acuerdas? Estaban a dos metros. El escenario era el café con cera, sí, con la gente. Y él se sienta ahí y como que... Toda la actitud, lo raro fue que la gente, que se reía carcajada, ese día hubieron dos, tres sonrisas al público. Claro, se ven a dar aterrado. Claro, pero ahí él sentado y además como... Así, su actitud, me acuerdo perfecto, la cara de él... Plácido. Plácido, como Bonaccioni. Así. Y todo esto me entra el público en un estricto silencio. Claro. O sea, su presencia no pasó desapercibida. No. Todos sabían que él estaba ahí. Pero por supuesto, si era, imagínate, conocidísimo, conocidísimo, conocidísimo. Gonzalo, siempre cuando nos, de repente viajamos, se acuerda y nos acordamos un poco. Espérate, ¿ustedes sabían que estaba el mamo ahí? Por supuesto. O sea, ustedes arriba, en medio de la actuación. Yo siempre actuaba en este lado, me acuerdo, más cargado acá. Me acuerdo siempre, uno tiende a cargarse el lado del escenario. Y estaba ahí, la mesa, y yo me acuerdo que lo miraba y había como una especie de... que me pasaba que decía como... como... no sé, estaba ahí, un tipo de poderosísimo, ¿me entiendes? Y bueno. ¿Intimidante? Yo, no intimidamos todo, por supuesto que lo intimidamos. No fue una rutina cualquiera, ese día. No, 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 y el público se rió muy poco, muy poco. Un público que, sí, se sentaba gente en el bar, ¿te acuerdas? En el Yellow Pub, era como un lugar, como un casi cabareo alemán. Sí, total. Sí, sí. En ese mismo Yellow Pub fue donde recibiste un perdigón. Un postonazo. Un postonazo, un disparo. Sí. Y justo en una época, cuando te acuerdas, cuando fue lo de parrungue, todas esas cosas, todas esas cuestiones, estábamos parados afuera y a mí me llegó de, ahí ya no estaban, tenían tildados y me llegó un, un día siento, estaba parado yo afuera, había, ya te acuerdas como una, un pasillo donde nos esperábamos y de repente recibí, ¡pam! Andaba con una chaqueta de cuero, por suerte, pero siento un caso muy fuerte y veo, y la chaqueta tenía un piquete. Oh. Y había llegado afuera y la espalda le venía, pero se me puso rojo. La chaqueta resistió, pero fue un postonazo. ¿Y ese postonazo de dónde crees tú que venía? Vino del edificio. Yo fui a tratar de hablar y todo y el conserje más o menos me dijo de a dónde podía ser, pero que seguir una investigación, era un castigo por algo de, ya nos tenían, había gente también de extrema que nos tildaba a nosotros de los gallos bien lanzados. Sí. ¿Ah? O sea, ustedes para esas, comillas ultraderechas de la época, ustedes eran personajes que estaban en observación. Sí. Ese muy, ese muy bueno ese estado, en observación. En observación. En observación, claro. Y si se podía, su postonazo. Por supuesto, sí, su postonazo, sí, pues, eh, tengo entendido que Gonzalo tuvo un incidente con un auto, que también. Sí, a mí me tomaron presa. Ah, claro. Estuve presa como una semana. ¿Cuándo pasó eso? No me acuerdo qué año fue, pero para una protesta me tomaron presa y fue loquísimo porque salió la cooperativa y era Priscila, porque era así, todo esto, Priscila, y me llevaron en la noche. ¿Priscila ha sido tomado detenido? Claro, no, fue súper fuerte y nos tuvieron en unos, eran como unos galpones donde te llevaban y uno acostaba ahí y todos los pacos y milicos que llegaban en la noche de la vida, porque esto fue toda la noche, llegaban y era la novedad, una tapiscila aquí y iban y me destapaban con el rifle, no, una hueá espantosa, realmente como muy chocante, horrible. ¿Cuánta gente estaba detenida contigo ahí? Mucha, deben haber sido 100 personas. ¿100 personas? Sí. En un gran espacio. Y después nos pasaron a... Yo estuve una semana presa. Sí, pues me acuerdo. ¿Cómo me acordáis, Malucha, esa semana? Digo, ¿cuál era la rutina de esos días? La detención era exclusivamente por haber sido parte de una marcha. Nada más que eso. Bueno, en rigor me tomaron presa, es que eso es una anécdota cómica también, porque es que es difícil entender todo esto, porque era una época... Yo andaba tirando panfletos en rigor. O sea, lo que te crees y dices, pero bueno, ¿cómo? Pero era un, no sé, algo inocente también en esto, que uno iba y tiraba al... Bueno, íbamos con varias amigas y entonces yo escuchaba el Volkswagen rojo que solo tengo, el Volkswagen rojo que... Y decía, pobre, ¿quién será? Y era yo. Y nos circun... nos rodearon una cosa y nos hicieron bajar y al suelo, así, con los... Con los rifles. Claro. No, sí fue heavy. ¿Esa detención fue una patrulla militar? Claro. Y nos llevaron y estuvimos ahí en la noche y después nos pasaron cuando te pasan a, digamos, la justicia ordinaria. Y me acuerdo ahí Gonzalo fue el que me fue a sacar después. Gonzalo Robles. Sí. Esa semana, ¿cómo la recuerdas? ¿Cuál era la rutina de presidio? Y me imagino que tú no estabas entendiendo nada, como, ¿qué estoy haciendo yo acá? Entendiendo yo acá. entendiendo que nos habían pillado con panfletos y todo. Pero para estar una semana. Es que fueron épocas, fue ya cercano al plebiscito. Estaba muy álgido todo. Sí, una época que estaba muy álgido. a radicalizar mucho. La dictadura estaba también tambaleante. La represión se agudiza. Muy fuerte. Todas esas protestas fueron muy, muy violentas. Muy violentas. Porque ya estaba como toda la gente en Chile saliendo a Cacerolía, saliendo a la calle, atreviéndose también como a la movilización de masas. Desafiando al régimen. Claro, ya no eran unos cuantos, sino que en los barrios salía la gente, se prendían las barricadas, en las poblaciones estaba todo fuerte también y la gente estaba en armas, digamos, o sea, movilizaba realmente. Ya decidía votar al régimen. Malucha, tú en aquel entonces manejabas la información respecto de detenciones totalmente infundadas, muchas de ellas, de apremio ilegítimo, de tortura, de desapariciones. Tú tenías ahí claro ese contexto, ¿no? Sí. Cuando a ti te detienen, ¿qué pensaste que te iba a pasar? Error. Pero fíjate, de verdad, a mí me salvó la Priscila. Porque a pesar de esta humillación, que era que entrara cuánto hombre a mirarte y a destaparte, era una cuestión muy, muy humillante. Como un animal en exhibición, digamos. Exacto, totalmente, pero también el hecho de ser Priscila fue un trato diferente. Priscila Cautamán. Claro, Priscila Cautamán. ¿Fue un trato distinto? Por supuesto, a todos los demás presos. ¿Y tú ves ahí, por ejemplo, como a otros presos le estaban sacando la cresta y a ti no te tocaba? Sí, claro. Tal cual. Y a la gente con quien yo iba. Porque yo iba con... A todas las del Volkswagen Rojo. A excepción del chico que íbamos con nosotros, porque a él sí lo torturaron. Porque íbamos tres mujeres y un chico. O sea, lo que me estás diciendo es que... Y también nos salvó harto que iba una chica que era la Paula Ortiz. Ah, sí, claro. Que era hija de un abogado de derecha, además, Ortiz, el famoso... Claro. ¿Cómo se llamaba René? José, no me acuerdo. Claro. Que era un tipo que ahí se movieron muchas influencias para sacarnos. Lo que me estás diciendo es que si torturaron a uno de los chicos que andaba contigo, me dice, me salvó el personaje es que la Priscila te salvó de ser torturada. No sé, nunca vas a saber. Pero me acuerdo en la noche cuando dijeron llegaron los chicos malos y llegó la CNI que llegaban con su maquinita. ¿Qué hacían con esa maquinita? Electricidad. Claro. Y pasaban y era toda una situación de amedrentamiento muy fuerte. Nos ponían a las mujeres de espalda, entonces ellos se deslizaban frotándose en ti, te hablaban a la oreja, o sea, era todo un, bueno, como vejación sexual un poco también. Que estaba en el filo, ¿me entendís? De lo que sí, lo que no. Fue una semana completa. No de esto, esto fue la primera noche que te estoy contando, después ya estábamos presas nomás. ¿Qué hacían en esas horas eternas, no? Porque esa semana me imagino que para ti fue como haber estado un mes ahí. Privada, libertad y sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar contigo. Tú me dices hoy, la Priscila me salvó. En ese minuto tú no tenías noción de qué pero ya una vez que tú pasabas a la cárcel tú sabías que ya estabas salvado. Era esa noche que tú no sabías qué iba a pasar, te iban a hacer desaparecer, no sabías, pero ya una vez que tú pasabas como a lo público te podían ir a ver. Claro. Además, de algún modo es que se movió tanta gente. Salió la cooperativa, había algo que también te protegía porque era público, todos sabían que tú estabas preso. Claro. ¿Qué pasaba contigo Cristian en esos días? ¿Cómo recuerdas la detención y un poco la incertidumbre de tener a una compañera recluida sin saber qué demonio iba a pasar? Yo creo que bueno, nosotros teníamos bastante comunicación como en ese momento, claro, como te dice la Paula Ortiz y había un cierto sistema de protección por los lados, ¿me entiendes? Los amigos, amigos cercanos, era diferente, había algo también que... O sea, más que echarse a morir ustedes se estaban moviendo, todos moviéndose. Sí, todo el mundo se movió, mucho por nosotros. Todos se movían y además que todos nosotros en general en todas las situaciones no nos echábamos a morir, ¿me entiendes? nos tocó la situación de un día el día de los desgollados que teníamos función también, que yo anuncié al final del café con cerebro, no yelo un pavo. Entonces, estábamos como ya acostumbrados a un sistema que era muy complicado. Entonces, nosotros no nos echábamos a morir. que era distinto, estábamos en una época ya distinta un poco a la década de los 70, que ahí era terrorífico, digamos. ¿Cómo se vivía esta enorme contradicción, ¿no? Un país pasándolo muy mal, ustedes manejando la información de lo que estaba pasando, detenciones, torturas, desapariciones, exilio, y ustedes haciendo reír un país. ¿Cómo se vivía ese juego cruzado, no? Lo mejor que nos puede haber pasado. Y yo creo también porque sentíamos que sí, hacíamos reír un país, pero también hablábamos del país. Sí. O sea, era lo que podíamos hacer y lo hacíamos. Había también una intención, yo creo, en nosotros. ¿Tenían un prejuicio con lo que hacían en el Happening, por ejemplo, que era un humor que estaba muy lejos de la crítica, muy lejos de la observación de lo que estaba pasando en el Chile de la época? ¿Era humor simplemente? No, en el caso mío, fíjate que... ¿Nunca tuvieron ese rollo? Yo no tuve nunca ese rollo porque... ¿Nosotros hacemos ese humor más militante y ellos no? No, porque creo que ellos lo hacían muy bien lo que hacían. Lo que hicimos viéndolo, era parte del humor y además que no había muchas cosas que reírse, entonces uno los veía y nosotros, yo me reía de las cosas, me pasaba eso, los veía y no... Era tan difícil en ese momento poder trabajar, hacer cosas, que no existía ese prejuicio en el caso mío, por ejemplo. No sé, ¿qué pensás tú? Yo creo que ese yo era más prejuiciosa. Tenía ahí un rollo ahí. O sea, es que eran tiempos difíciles. En torno a la noticia de los profesores degollados, los profesores que fueron detenidos en el colegio latinoamericano y que se convirtió esto en una noticia bien brutal de las atrocidades vividas en la época, ustedes estaban en el escenario, estaban en plena obra cuando llega la noticia que encuentran a los cuerpos. ¿Qué recuerdas de ese momento y qué pasó ahí? Porque me lo mencionabas antes de que nos fuéramos Yo me fui de la casa, vivía muy cerca de ahí de Bilbao a Providencia y estaba en ese momento que Parada, Natino y Guerrero, claro, estaban desaparecidos. Habían sido secuestrados, se supone. Que además fue público por primera vez. Claro, que fue muy público. A plena luz del día. Claro, fue a plena luz del día. Frente a los estudiantes. O sea, era algo que la gente se... ¿Qué pasó? Claro. Entonces, yo iba a decir algo, les dije, yo me puse de acuerdo con ellos que decir algo al final cuando terminaron y justo llega la noticia entre medios, nos dice que aparecieron debollados. Entonces, yo te digo al final, nosotros íbamos a decir que... una rogativa porque aparecieran y no hacen necesario este texto porque acaban de aparecer pero debollados, así. Y el público que había, no era precisamente un público, era un público bastante más cargado para el gobierno militar, no sé, y se produjo un silencio así, pero... gélido. 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 O sea, lo que era una rutina de humor terminó fríamente. Claro, porque fue el final y fue muy impresionante, de verdad, para todos nosotros y yo creo que fue impresionante ya sacando cualquier arista política del caso, es un caso brutal. Exacto. Y además que nos tocaba como gremio porque Roberto Pará era el papá de Juan Manuel y era nuestro colega. Claro. O sea, también fue algo de gremio. Además un actor muy querido, Roberto Pará, muy querido por todo, muy cercano. Actor que entiendo también estaba actuando esa noche y quiso terminar su rutina a pesar de que le informaron que habían encontrado... Exactamente. Yo fui a la función. El cuerpo de Goyal. Ahí va, yo de ahí me fui al... En el teatro de Histo. Claro. Porque muchos fuimos. Llegaron muchos actores a... Porque estaba todo esto. Muy revuelto. Y también a ellos les llega la noticia en ese momento. Entonces don Roberto le dicen, bueno, ¿quieres hacer la función? Y él dijo, es el mejor homenaje que puedo hacer a mi hijo. Así que fue una función así, pero... Tremenda, tremenda, tremenda. Porque además la obra que se llamaba Primavera para una esquina rota... Una obra preciosa. Preciosa. Tocaba el tema. Se fue... Fueron días realmente horrorosos. Terribles, terribles. Además creo que por primera vez uno vio en televisión, por ejemplo, me acuerdo a la Estela Ortiz llorando y diciendo, pero ¿qué más tiene que pasar en Chile para que estas cosas ganas? O sea, fue algo como... Creo que primera vez además un juez se hace cargo del caso. Ya no eran estas... Estos... mentiras en el fondo que decían no existen los detenidos desaparecidos, no existe nada de esto. Esto fue... como por primera vez todo el país no pudo decir esto no es cierto. Se destapó la audiencia. Entonces fue muy fuerte. Fue un caso muy fuerte. Seguimos con nuestros capítulos con lo mejor de Mentiras Verdaderas 2017 y a continuación un testimonio digno de un guión de Hollywood. Nació en una favela y hoy es uno de los cirujanos más famosos del mundo. Hablamos del doctor Robert Ray, conocido por ser el doctor de las estrellas. Conocimos su historia y hoy día la recordamos. Hoy tenemos un lujito de invitado. Es el cirujano plástico de las estrellas de Hollywood. Y hoy día nos enteramos cómo desde las favelas en Brasil terminó estudiando en la Universidad de Harvard y convirtiéndose en un respetadísimo médico y que en Estados Unidos... Y ahora está aquí en Chile, en Santiago de Chile. Operando con todos estos ríos. Ah, ¿en serio? Ya estamos operando ya, doctor. Sí, ya operamos la segunda vez que vuelvo. Vuelvo cada mes y ya operamos más que 30 pacientes. ¿30 pacientes? Sí, doctor Ríos es un profesor de congresos de cirugía. ¿Ya? Y yo también. Y nos conocemos en un congreso yo no sé dónde y acabamos haciendo una amistad y decidimos operar juntos porque hacemos lo último, la última moda en ser las madres. Hoy día, de hecho, las mujeres, nuestras espectadoras, las chicas que nos están viendo y también los hombres se van a enterar justamente de los últimos avances. Sí, avances. De las últimas tecnologías que se están aplicando para cirugías que muchas de ellas son muy poco invasivas y que, insisto, pueden despertar gran curiosidad e interés en nuestros amigos en casa. Pero quiero partir con tu historia, Robert. Robert Ray ya está con nosotros. Estamos tan rápidos que no alcancé a decir el nombre del doc. Me decía que le están haciendo hasta una película en Brasil. Estaba en la clínica. Sí, estamos empezando, estamos haciendo la clínica de mi historia en Brasil porque no es, se entra en una librería y miramos muchos, muchos libros de Neymar, personas que venceron la vida. Quería, estaba interesado en hacer una película, escribir un libro de un perdedor. ¿Ya? De un perdedor que ha descubierto la llave del éxito. Claro. Mira, mi mamá, la razón que me gusta tanto de esta historia, mi historia, es porque mi mamá limpiaba los baños de Brasil. Aquí está mi libro americano. Tu mamá limpiaba baños en Brasil. Limpiaba baños en Brasil. Aquí está mi mamá. Nací en esta casa aquí. ¿Ya? Una casita en la favela de Perequé, en el norte del litoral de San Paulo. Esta casita aquí. Ya. Y mi mamá es el único vestido que jamás vi mi mamá usar. Es este vestido aquí. Es el vestido verde. Un bello día, golpearon la puerta a un gringo enorme, dos metros de altura. Este gringo aquí. Este gringo aquí. Y gracias a Dios saqué la foto. Este gringo hoy está muy viejito, claro. Este gringo, un misionario americano. Un mormón. Un mormón. Claro. Que acabó dotando todos mis hermanos. No acredito. Y llevó todos los cuatro aquí, todos los cuatro a los Estados Unidos. Oiga, pero dame un segundo. Pongamos un poquito en contexto. Vivían en una favela en Brasil. Tu mamá fregaba baños. ¿A qué se dedicaba tu papá? En la cadena tres veces, en la prisión tres veces y carregaba... ¿Tres veces en la cárcel? ¿Por qué? Robando, carregaba una pistola de otro calibre, otra época, es los 60, carregaba una pistola de calibre 22. A los 12 años, años de edad, debajo de mi blusa, una pistola de 22. Y, pero, esta familia mormón, clase media, pero, nos forzaban a ir a teatro, a leer, y acabé me formando de Harvard. Aquí, esta es mi formatura de Harvard. O sea, lo que tú me estás diciendo, Robert, es que estabas condenado a vivir en la pobreza y estabas ya coqueteando con la delincuencia. Sí. O sea, había muchas posibilidades que hicieras una carrera en el delito y que la cárcel y tal vez la muerte fuese el destino. Usted, como a la mayoría de los chilenos, es muy inteligente. Ah, muchas gracias. Mira que lo verbo, condenado, que verbo más bonito, porque muchos años después volví a mi patria y los muchachos, mis amigos, literalmente morrieron en las manos de la policía o estaban en la cadena. La mayoría murió a tiros por la policía. Entonces, estaba realmente condenado. Qué interesante escoja de viervo. Pero gracias... para poner un poco en contexto y que la gente entienda de qué estamos hablando. Cuando uno ve películas como Ciudad de Dios, como Tropa de Elite, ¿ese era más o menos el contexto en el que tú vivías? Sí, exactamente. Donde volaban las balas, donde había mucha vinculación con los narcos, donde las favelas estaban tomadas por la delincuencia, donde era muy difícil por no decir imposible surgir. Te doy un ejemplo. Usted nota que estoy siempre tosiendo un poquito. Tengo asma. Y no pude más vivir en San Pablo porque no podía respirar. Por el aire. Por el aire. Entonces, acabamos en otra favela, pero en la playa. Ya. ¿Perequé? Y mi mamá pasaba toda la noche desperta porque barracón, barracón, una casa muy simple, tenía tantos aberturas que entraban los morcígolos. Los morciélagos. Morciélagos. Y mi mamá tenía miedo que mordía a los niños. Es otro América del Sur y otro Brasil. Hoy en día es otra cosa. Entonces, Eso grafica el nivel de pobreza, una casa muy frágil. Sí. Una casa sin la ilusión. Y entraban los morcígolos. Pero acabé en los Estados Unidos con esta familia mormón. No sé, hasta hoy no comprendo por qué nos adoptaron, pero nos adoptaron. ¿Qué dijeron tus padres cuando llegan los gringos, aparecen los mormones y con un espíritu muy altruista y caritativo dicen los queremos adoptar y les queremos dar un mejor futuro llevándolos a Estados Unidos? ¿Qué tan difícil fue esa conversación? Porque independiente de las dificultades y las precariedades ustedes tenían una familia, tenían sus padres. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa...? ¿Cómo los lograron convencer? Sabes que nuestro programa se encuentra en 173 países. Y algún día pido que un animador me lleva en la escuela de televisión y radio. Porque es chocante la inteligencia del presentador hispano, latino. ¿Qué pregunta más buena? Paso 20 años en la televisión, fui entrevistada por todos los programas del mundo. Pero la pregunta del latino presentador es muy profunda. Soy faja negra tercero grado. Solamente lo presentador latino me hace llorar. Exactamente. ¿O qué es dar cuatro hijos a total gringo que aparece donada y desaparece a lo nada? Claro, o sea, es una incertidumbre total que va a pasar ahí. Usted, el único reporter en todos mis 45 años, ¿qué hace esa pregunta? Y chocantemente mi papá estaba súper alegre, consideraba a los hijos peso muertos y gasto sin razón. Estaba súper alegre de dar todos los cuatro hijos a los mormones. Qué locura. Y esta pregunta, exactamente esa pregunta, ¿pesa en mi alma por los próximos 45 años? ¿Cómo es posible? Es un dolor, sí. Sí, que mi papá me da a los gringos, gringos buenos, gringos mormones, cristanos buenos, muchas religiones buenas, batistas, adventistas, católicos, pero el fato que mi papá, mi mamá, me da a los gringos y nunca más telefona. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Cómo es? Claro, es una enorme contradicción porque por un lado se abre una compuerta inédita en tu vida, es decir, que se abre toda esta oportunidad pero por otro lado está este dolorcito en el corazón de... No sé, si usted está casado y tiene hijos es muy joven pero tal vez no, pero no consigo pasar un día sin escribir y hablar con mis hijos, Skype mis hijos. ¿Cómo es posible dar cuatro hijos? Desprenderse tan facilmente. Y nunca más telefonar. ¿Qué? Entonces, esto exactamente, esto pesa en mi corazón por todos los próximos 45 años. ¿Qué explicación le has dado a ese hecho? Porque me imagino que la lógica indica que había mucha pobreza, no había ninguna expectativa y quizás con el dolor de su alma tu padre dice los voy a entregar porque quizás tienen la oportunidad allá en Estados Unidos de desarrollar un mejor futuro. Mi papá nunca ha dicho esto. Porque tú me dices, él consideraba que éramos peso muerto, muy fuerte. Esto es la impresión que tuve. Mi papá no es hombre de muchas palabras. Mi papá, extraño, raro, no es latino. Mi papá no es brasileño. Mi papá es americano. Durante la guerra mundial mi papá es un héroe para las fuerzas armadas americanas, las fuerzas aéreas americanas. Mi papá desarrolló lo bombeador para lo B-17, un avión americano que ganó la guerra, ayudó a ganar la guerra mundial. Mi papá es americano y mi papá traumatizado por la guerra mundial. mi papá tiene una fraqueza. Claro, una debilidad. Una debilidad que hoy en día consigo ver a mi hijo. Un amor por las bellas. Tal vez yo también sufre de lo mismo porque mi papá acabó enamorado con una gringa y en la base de la aerofuerza americana, la gringa acaba siendo una espía alemana. Ah, de película esto. Y se enamora. Mi papá... Aquí le decimos en Chile ser picado de la araña, para que vaya aprendiendo algunos conceptos. Me ofrezco line, es decir... ¿Picado por cuál araña? Picado de la araña. Picado de la araña. Araña alemana. Que espía alemana. Entonces, mira esto, mi papá acabó de desarrollar una parte súper importante en el avión más importante americano. Pero durante todo este proceso se enamora con una gringa bella en Ohio, la base mayor de aerofuerza americana. La gringa es una espía alemana. Qué locura. Mi papá malo sale corriendo de los Estados Unidos y se esconde en Argentina. Mi papá totalmente traumatizado, no encontrando trabajo en Argentina, acaba en Brasil, sur de Brasil, y casa con una alemana, mi mamá. Entonces, mi papá, en la verdad, es americano, de sangre latino. Mi papá es americano, de sangre latino, hispano. Oye, Robert, tal vez español. Se parece bastante, tía. Parece con mi papá, ¿verdad? Sí. Y mi mamá es brasileira. Entonces, mi conexión a Brasil es por mi mamá y nací en Brasil. Pregunta, ¿tus hermanos eran menores que tú, mayores que tú? Mis hermanos y hermanas todos están de Estados Unidos. Cuando parten a Estados Unidos con este mormón, digamos, que les promete un mejor futuro y le dice a tu papá, me los quiero llevar, ellos acceden. ¿qué edad tenían ustedes? Yo sé que tú tenías 11 años, pero tus otros hermanos, ¿qué edad tenían? Mi hermana 13, 14, mi segunda hermana 12, mi hermano más joven 7, 8. Wow, todos niños. Todos niños. Entonces, ¿dónde caíste en Estados Unidos? ¿Cuál fue la primera familia que la cogió? Lo estado de Utah. ¿Y en Utah? Que es ultra derecha, ultra derecha. Claro. En lo político, en la mirada del mundo. ¿Y cómo sabes? ¿Caíste ahí haciendo qué? ¿Cómo? ¿Caíste ahí, llegaste a ese lugar y cuál era más o menos tu contexto, digamos, tu casa, tu familia? Sí, es otro de Estados Unidos. Es simplemente imposible hacer una entrevista en nuestros países porque la inteligencia del reporter Llego a Estados Unidos y es chocante cuando hablo con un presentador latino. Sus preguntas son muy, muy, muy buenas, hermano. Exactamente, llego en otros Estados Unidos pocos años después que Martino Lutero es muerto. Claro. Es un Estados Unidos ultra racista. ¿Y qué pasa cuando sales del colegio y un poco tus padres, los alumnos que han sido criados bajo este concepto racista se encuentran con el brasilero, con el brazuca, diríamos acá? La pregunta todos los días, te doy un ejemplo. Llego en la clínica de Mayo que es tal vez uno de los mejores hospitales del mundo. Soy un cirujano joven, acabo de me formar y tengo dos diplomas de Harvard y estoy dando una charla en congreso de solamente cirujanos. Entonces, bata blanca, blanca, hasta bata blanca, 350 batas blancas. Tengo dos diplomas de Harvard. Ahí están los diplomas. Harvard, colegio de Harvard y Universidad de Harvard y empezó a discutir cirugías, 23 cirugías diferentes. Un gringo levanta su mano y su brazo y hasta este punto todo doctor en Estados Unidos se llamaba doctor. Claro. Fulano de tal. Pero me llama Roberto. Roberto no es un nombre difícil de ser, mismo en inglés. Roberto. Casa que hace de propósito y empieza a rir. Y me pregunta, mira, hasta este punto tengo dos diplomas de Harvard. Pero, entonces, ¿empieza a reír? ¿empieza a burlar? Sí, un poquito. Esto con los otros doctores. Ya. Y me pregunta, Roberto, ¿es verdad que todo latino cocina puerco en la bañera? A este punto, yo soy segundo grado faja negra en Taekwondo y faja negra no llora. Pero la primera vez en mi vida, miro para abajo y una lágrima cae en mi charla. Ahí, frente a todos los médicos. 350 médicos no una pregunta técnico, no una pregunta técnica, lo que ninguno me pregunta, ¿es verdad que todo latino cocina puerco en la bañera? Y todos los médicos empezaron a rir. Y fue exactamente en este momento que decidí, no, volveré a mi tierra y levantaré mi gente de la miseria. Y cambió, este momento me cambió. Entonces, este de los Estados Unidos, piensa bien. Yo corto el ser humano todos los días como cirujano. y yo, como todos saben, yo, claro, lucho como lacer. Oh, pero Doc, ¿cómo me amenaza de esta forma? No es, piensa bien, ¿qué deciría? Yo que me sacó el Doc. ¿Me quiero operar aquí en bioc? ¿Qué deciría a Freud? un hombre que corta como profesión y lucha como descanso. Y esto viene, yo creo, en parte, claro, amo las mujeres, amo la ciencia, pero, ser punido por los gringos todos los días de junior high school a high school cambió mi mente. Entré en las artes marciales, empecé con la lucha libre olímpica, después taekwondo, claro, jiu-jitsu. Paréntesis, entraste las artes marciales como una forma de defenderte de toda esta amenaza. Contra los gringos que me ponían todos los días, todos los días, el gringo me esperaba, cuatro o cinco gringos. Fuera del colegio, fuera de la high school. O dentro de junior high school, junior high school hasta high school, pero, de repente, empiezo a luchar. Y, espérate, los gringos te esperaban afuera para darte. Todos los días. Y todos los días te daban. Todos los días. Entonces, el mar de rosas acabó no siendo un mar de rosas. Estoy grato a los Estados Unidos por la oportunidad. Hoy somos conocidos en todos los continentes. A mi nombre es conocido en todos los continentes del mundo como uno de los mejores cirujanos, gracias a Dios. ¿Qué otros elementos de ese choque cultural te impactaron, te dificultaron desarrollarte en esos primeros meses, primeros años en Utah? Un lado maravilloso porque mi papá, mormón, me trataba como su hijo. Los mormones tienen muchos hijos. Entonces, esta familia de clase media, clase media, hoy vive una mansión de 22 millones. Y mismo hoy no comprendo cómo ya tener nueve hijos adotar cuatro latinos. ¡Wow! Mismo hoy no comprendo cómo es posible. Entonces, llego a una casa simple y estos dos mormones ya tenían nueve hijos. Que eran tus hermanos. Que acababan de ser mis hermanos. Quito los gringuitos de sus cuartos y dan los cuartos a cuatro latinos de América del Sur y no conocíamos higiene. No teníamos esa limpieza que tenemos en nuestros países ahora. No existía en América del Sur. Pelo menos en mi clase social. No sabía que tenía que duchar todos los días. Entonces, cuatro latinos llegan a su casa sucios porque tomaban una ducha cada dos semanas. Y lo facto que estos misionarios mormones en la religión no importa me trataron como su propia sangre. Yo recuerdo la mamá americana cuando estaba enfermo. Me amaba como sus hijos. ¿Cómo se llama ella? Como Peggy. 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 No comprendo cómo es posible. Peggy es corto para Margaret. Margaret. Y el papá americano me trató como su hijo. Me levaba a acampar, a cazar. Tuviste que aprender todo de cero. El idioma, a moverte en una ciudad distinta, todos estos temas culturales de ducharse una vez cada dos semanas, a bañarte todos los días. Es otro Brasil, hermano. Disculpe. Hoy en día Brasil y Chile casi el primer mundo pero es otro Brasil. Era otro mundo. Otro mundo, sí. Entonces, mucho de bueno pero algunas cosas malas que acabaron me sacratizando un poquito. Lo fato es que los gringos me pegaban todos los días. Cambió un poquito mi manera de pensar. ¿Qué te decía tu papá mormón frente a esta amenaza que tenías en el colegio de que todos los días salía y los gringos te daban? ¿Tú te guardabas eso y decías bueno, aquí me las arreglo solo? ¿No pediste ayuda? Como sabes, más una vez agradezco Estados Unidos por la oportunidad pero es un país que envolve violencia con violencia. Lo que queremos ahora es conocer y reconocer tu historia. gracias. ¿Cómo unos mormones, cómo religiosos americanos llegaron a las favelas en Brasil, conversaron con tu papá y les dicen nos queremos llevar a estos niños, a ti y a tus hermanos a Estados Unidos para que tengan un mejor futuro? Algo que fue un instante bisagra en tu vida, un antes y un después. todo cambia en tu destino a partir de ese hecho concreto cuando tienes 11 años. Me dices me voy a Utah, allá tuve que aprender un idioma, una cultura, una forma de ver el mundo totalmente distinta a la que conocí hasta entonces. Yo te preguntaba cuando estábamos en comerciales, ¿podías conectarte con tus raíces? Es decir, escuchar música brasilera, hablar en portugués y me dices que nada. Nada. Es otro, usted de la generación milenial no comprende cómo era el mundo. sin globalización, digamos. Sí. Sin internet. Sí. El sistema americano es un material llamado melting pot. Melting pot. Cualquier persona que llegaba a Estados Unidos es prohibido de hablar su lengua y seguir su cultura. Todos forzados a acabar gringo. Entonces, Estados Unidos, estoy muy grato. Tuve grandes oportunidades, pero nunca es un mar de rosas. Nunca nada en la vida es un mar de rosas. ¿Tú? gastraron tus raíces. No era prohibido de hablar portugués. Punto. Una vez descubrieron mi hermanita y yo comiendo arroz y frijoles típicos de Brasil, feijoada, y acabamos con tantos problemas solamente por este momento. Porque eres prohibido. Eres prohibido. Eres otro mundo. Hoy en día, claro, tenemos comunidades comunidades de Etiopía, comunidades árabes, comunidades italianas de Estados Unidos. Hoy es dividido, pero cuando llegué a Estados Unidos, en principio de 70, melting pot. Entonces, mis hermanos hoy no hablan la lengua, cambiaron sus nombres para nombres gringos, casaron con gringos y ni menciono a nuestra gente. Ni menciono. Pero acabo de llegar a Estados Unidos y tipo de latino tenemos autoestima muy bajo. Somos bonitos, somos inteligentes. El celular fue desarrollado por Roberto Moura Landell, un latino. Un latino desarrolló el celular uno año antes de Marconi, patenteado. Un latino, latino. Avión criado por Santos Dumont. La fibra óptica aquí en el estudio desarrollado por un latino. Somos no solamente bonitos, guapos, pero somos una raza inteligente, pero tenemos cero autoestima. Llego a Estados Unidos con cero autoestima y no sentaba en frente de la iglesia porque pensaba inferior al gringo. Sentaba atrás. La última silla. Pero un bello día el pastor en fin de la misa mormón camina de la frente de la iglesia hasta atrás y llega a mí. Niño, ¿cuál es su nombre? Roberto Miguel Rey Junior. Saca una gota de aceite y pone en mi cabeza y pone las dos manos en mi cabeza y me dice lo siguiente. Escoja sus escuelas muy bien. Estudia lo máximo posible porque en fin de su vida volverá a su gente y levantará a su gente de la miseria, de la pobreza. yo pensaba que gringo más loco porque es durante lo militar brasileiro, durante la dictadura brasileira militar, nunca planeaba volver a Brasil ni en América del Sur. No era ninguna posibilidad, claro, la región completa en dictadura. La última cosa que quería hacer en mi vida es volver. Pero 45 años después o vuelvo a mi gente todas las semanas, cada semana y media vuelvo a Brasil y cada mes vuelvo aquí en Chile. Literalmente mi corazón explota y como sabes estoy haciendo campaña al presidente de Brasil. Noviembre el año que viene soy un candidato a presidencia de la República. Esa es la aspiración a ese nivel. Quieres ser presidente de tu país. Hermano, no quiero hacer nada pero tengo que hacer. Lo pastor estaba cierto. Volví para levantar a mi gente. Como sabes la política brasileira es una locura. Es lo peor robo en la historia del mundo. Robaron 80 billones de dólares todos los años por 13 años. No tenemos ni mamogramas en los hospitales brasileños pero todo político tiene un helicóptero o un avión. Entonces trago el sistema americano que es un sistema pelo menos honesto. No necesito ser pago como presidente. Vuelvo para levantar a mi gente de la miseria. Finalmente el círculo se cerra porque el pastor estaba cierto. El pastor murió muchas décadas atrás. Este es un datazo. Usted lo que nos está diciendo esta noche en vivo es que tiene serias aspiraciones de convertirse en el próximo presidente de Brasil. O sea técnicamente estamos hoy con un precandidato. ¿Sabes que el mejor presidente de la historia de Brasil fue Juscelino Kubitschek que era cirujano también. Juscelino Kubitschek crió Brasilia y modernizó Brasilia. Brasil. Este cirujano presidente llevará a Brasil el primer mundo. O sea no hay duda ¿quieres ser presidente de tu país? O mejoramos Brasil o muero en el proceso. El indio americano enseña una cosa muy interesante que no es solamente apache no es solamente vivir bien tiene que morir bien. Si morir por mi gente morir bien y claro una persona enseñando honestidad en el gobierno más corrupto del mundo el fin siempre es bueno. pero muero con mi cabeza levantada y muero por mi gente llevo al Brasil el sistema americano pago cero de impuesto en Estados Unidos yo pago cero de impuesto ¿cuál es su impuesto hermano? ¿cuál es su impuesto en Chile? Abusamos nuestra gente con impuestos abusamos nuestra gente porque no protegemos nuestra gente en las 30 ciudades más peligrosas del mundo 15 son brasileiras matamos las mujeres en nuestros países Brasil número 2 estupro de las mujeres la educación en nuestros países está cada vez peor entonces si no usted hermano para deputado si no yo para presidente ¿quién? ¿quién? te pregunto ¿quién? te pregunto ¿cómo combatir la corrupción? ¿cómo combatir la pobreza? ¿cómo combatir la desigualdad en un país que además numéricamente es gigante? mercados libres entonces aprendí de americano mercados libres como Obama como Reagan mercados libres disminuimos el gobierno el mercado se disminuye usted es súper inteligente está llegando a punto de choque su inteligencia hermano exactamente el gobierno es corrupto siempre el gobierno es ineficiente y disminuye por ejemplo Brasil tiene 40 ministerios Estados Unidos 15 Estados Unidos es mucho mayor que Brasil entonces privatizamos todo incluyendo las prisiones y levamos las leyes más a serio mató a los 8 será julgado como adulto y esta corrupción impunidad que tenemos en nuestro país en Brasil se mata una mujer dos años de prisión solamente está libre dos años por un femicidio de una mujer se mata un hombre o otra cosa imagina cómo es posible dos años dos años es una burla es un chiste y puede tener los fines de semana para asistir a sus juegos de fútbol y en los días de papá puede volver a casa no llega como presidente vamos a hacer el sistema americano ¿cuál serían las penas para un aquí lo llamamos femicidio cadena para siempre y suerte cadena perpetua perpetua y entonces la belleza de estar en Estados Unidos como sabes tengo maestría en economía de Harvard y no solamente estudié medicina pero también economía me preparando como el pastor me ha dicho que algún día volvería mi gente y traigo el sistema americano podríamos ter copiado en Brasil Inglaterra no podríamos ter copiado el sistema americano no hasta el sistema alemán no copiamos Cuba ¿cómo es posible? estábamos en Utah volvamos un poquito atrás en Utah donde te desarrollaste en una en un contexto difícil en lo escolar pero muy cariñoso lleno de amor en lo familiar este contraste esta no fue tu única familia no viviste solo en Utah ¿dónde te fuiste? no claro una familia de clase media en los 70 la economía de Carter estaba mucho mala entonces familia misionaria me mandó para otra familia misionaria esta vez un estado hasta más conservador Arizona ¿solo o con tus hermanos? con mis hermanos también ¿todo junto siempre? todo junto allá aprendí a tirar la historia la historia acaba más y más conservadora aprendí a convivir en una hacienda aprendí a caballo tenía mi propio caballo campo por eso que hoy en día como cirujano puedo cuidar la clase A pero comprendo todas las otras clases y me siento en casa a empezar con más rico hasta las más simples esa es la belleza de esta experiencia ¿en Arizona sufriste bullying? sí continuó continuó sí o sea tú dijiste me voy de Utah me liberé de esto y seguía en Utah tal vez menos porque son todo mormones en Utah Arizona peor se agudizó porque menos religioso sí mucho peor entonces pero ¿qué experiencia tuviste allá en Arizona en torno al bullying al abuso a la discriminación? no es físico es todo día en portugués surra todo día me golpeaban me daban patadas pero es por el solo hecho de ser brasileño solamente no había otra razón no otra razón porque podía ser un buen alumno un buen tipo un buen amigo solamente por ser latino que locura y un bello día un técnico de un coach de la equipo de la high school de wrestling que es la lucha olímpica me ha dicho usted es muy chiquito yo creo que la verdad estaba notando que todos los días te daban te daban todos los días y este latino te daba la surra sí surra Ted Castañeda un latino mexicano me ha dicho Ray venga conmigo quiero que participe en el equipo de lucha olímpica yo te voy a entrenar totalmente cambié un por uno encontré cada uno de los gringos uno por uno y yo arrebenté uno por uno no es que la religión enseña tenemos que perdoar todos pero perdoé después empecé uno por uno arrebenté cada gringo después fuiste cada gringo que te dio uno por uno uno por uno encontré cada uno sangre en el ojo de revancha unos dos años pero encontré uno por uno y te digo con la cabeza levantada latino no somos una raza muy grande pero cuidado con lo latino nunca he conocido nunca he conocido una raza tan corajosa corajuda corajuda como latino una vez un gringo estaba hablando malo un cirujano estaba hablando malo de mi para el New York Times ah no rey bueno cirujano pero se veste como mafioso se viste como mafioso yo esperé por lo gringo en el estacionamiento sentado en su carro y lo gringo dicho a New York Times no es posible operar después de luchar porque deja la mano tremblar por la noche esperaba el gringo en su carro sentado en su carro en el estacionamiento pregúntale al gringo hermano después de fraturar su nariz te mostro que mi mano todavía no trembla te doy la zurra y vas a poder operar sin problema pero antes de esto me mostra la investigación que dice que ejercicio causa la mano tremblar oh no no lo primero golpe rompe el nariz del gringo el gringo literalmente cae en sus rodillas y empieza a llorar como una mujer latino se rompe la nariz latino tiene un monstruo en sus manos mira cuantos luchadores en lo UFC claro continúan luchando con los brazos fracturados cuantos continúan luchando con la fractura de la nariz latino es un hombre es un hombre mujer con mucha coraje es increíble esta historia y quiero saber con todas estas dificultades para poder desarrollarte en lo académico corrí a los estudios desculpe si yo soy caliente porque oiga que estilo hoy tenemos 30 pacientes van a suspirar las chicas en casa es que este trabajo que hago con doctor ríos es un milagro y como no puedo operar en Brasil adopta un poco que me quito acá que paso para tomar sol a veces hay muchas chilenas yo creo que es un problema sabes que en Brasil el socialista comunista no me deja operar en Brasil como es posible imagina acabamos muchos conocidos en todo el mundo el canal americano me ha dicho que soy el nombre más conocido en la historia de la medicina quien desarrolla usted es chocantemente inteligente quien desarrolló antibiótico no recuerdo quien es tan inteligente no soy mismo doctores no saben Fleming claro 150 años atrás claro Fleming pregunta en cualquier lugar el nombre de un cirujano plástico en cualquier continente doctor Ray ahí y más que Google aparece somos conocidos en todos los continentes del mundo yo soy gracias a Dios pagué mi dismo empecé cada cirujo con una oración acabé lo más famoso del mundo pero mi país mi propia nación natal no me deja operar en Brasil es un dolor ese tiene una regla tan ridícula que médico de televisión no puede operar ¿por qué? aparece en la tele es una figura de la televisión no puede operar no puede independiente de su la misma cosa con abogados no importa la misma cosa con abogados entonces el abogado no puede ejercer si es que aparece en la tele que locura es esta entonces en estudiando toda la América del Sur resolví operar en Chile porque es exactamente lo mismo nivel tal vez un poquito mejor que operar en Beverly Hills todo funciona en Chile hermanos yo sé que usted habla mal de su país pero todo en Chile funciona me siento en Munique Alemania prefiero operar en Chile do que Beverly Hills el equipamiento es mejor la ayuda es mejor Víctor mi anestesista lo mejor anestesista que jamás trabaje juntos y paréntesis los anestesistas son unos rockstar lo anestesista en en Santiago es mejor lo anestesista es un dios o sea una dosis equivocada y chao paciente una dosis correcta y la operación es perfecta acabó entonces doctor Ríos manos mágicas entonces escogí Chile para operar la brasileira porque no puedo operar en Brasil que ridículo claro como estoy aquí también opero las brasileñas doctor ¿por qué quiso convertirse en médico cirujano plástico? ¿por qué la cirugía plástica? porque la música toca en la alma latina mira Nadal los jugadores españoles tienes puede enseñar cada persona jugar tenis pero los mejores del mundo la música toca en su espíritu la mano latina tiene una mágica que la ciencia no consegue explicar ¿la mano latina? la mano mira los 30 años de cirugía nunca seguí lo gringo lo gringo siempre acabó me seguiendo endoscopía hacen los senos sin incisiones endoscópicamente con robots es una cosa que yo ayudé a desarrollar ser los madres en el seno una cosa que yo ayudé a desarrollar nunca seguí el gringo siempre lideré los gringos y amo a los gringos pero que digo es nuestra gente mismo con autoestima bajo la mano latina es milagrosa doc usted lo ha dicho tengo aquí la cuña que me llama mucho la atención ha dicho la raza más amada del mundo son las mujeres latinas y se está enfriando esa raza ¿por qué razón se está enfriando? que raro hoy estábamos en CNN CNN TV y CNN este año echó una investigación que demostró que la raza más cool del mundo es latino somos nosotros somos nosotros dos años atrás una pesquisa en Europa en todo el mundo la verdad demostró que la raza más amada son los latinos pero somos el futuro tenemos una obsesión en copiar todo lo que el gringo hace claro tenemos una baja autoestima nos queremos poco hermanos el gringo pone grafite en las casas nosotros ponemos grafite en todo Santiago el gringo crea Cracolandia creamos Cracolandia en nuestros países entonces este hábito de ponerle el gringo en pedestal y copiar todo lo que el gringo hace sin preguntar no llegó la hora de el gringo nos copiar más una vez amo a los alemanos amo a los americanos pero se dice cuando vi un programa en Alemania Prociba en Canal 7 el director me ha dicho Ray puede desnudar en frente a las cámaras no importa pero nunca mencionar la palabra Dios nosotros latinos no tenemos vergüenza de Dios y Dios no tendrá vergüenza de nosotros porque la hora de lo latino volvió sobre la reina Isabel Isabel de España el mundo hispano portugués hispano lo más poderoso del mundo alguna cosa pasó en los próximos ciclos que hoy en día estacionamos carros pero nuestra era llegó yo existo solamente por una razón levantar la cabeza latina que mira para abajo más una cosa llegó doctor Ríos que está atrás de las cámaras y yo cuando estamos dando charla en todos los congresos del mundo miramos que el equipo latina llega al equipo gringa da la mano a lo gringo inmediatamente el latino mira para abajo sabes que desarrollamos casi todo en la cirugía plástica abdonoplastia latino levanto de seno latino desarrollamos casi todo dentro de la cirugía plástica pero en los congresos de cirugía cuando la equipo latina pasa la mano a lo gringo latino siempre mira para abajo nunca más opero mucho en Israel porque soy mormón y hago misiones cirúrgicas gratis opero los soldados y los árabes en Israel nunca he visto judío mirar para abajo nunca por ninguna razón yo he visto en todos mis años de Israel lo israelita mirar para abajo y nosotros latinos siempre miramos para abajo por ejemplo la producción claro 20 años de producción en Estados Unidos y países latinos tenemos mejores cámaras tenemos estudios más sexy tenemos la producción más sexy pero siempre lo vamos la producción gringa porque es así no lo comprendo mira nuestras películas que buenas un conductor sexy mira las cores aquí atrás mira la música mira las preguntas por donde se le mire latino puro su barba entonces hermano en serio quiero saber nuestra era volvió quiero saber la hora de latino levantar su cabeza enseñar el mundo a amar las mujeres ¿qué pasa cuando llega a tu consulta una mujer que se ha vuelto adicta a las cirugías una mujer que siempre se encuentra fea o que falta algo y en realidad ya no hay nada más que hacer hace tiempo que ya no hay nada más que hacer ¿cómo enfrentas por un lado la mirada médica de cirujano pero por otro lado la mirada psicológica de una mujer que se quiere tan poco que solo quiere intervenir quirúrgicamente su cuerpo pregunta muy buena porque porque es un dilema que enfrentas tú ahí ¿no? todos los días ¿sabes que la investigación demostró que por lo menos 15% de todo paciente que nos visita doctor Río y yo y todos los los plásticos 15% sufren de un problema mental ni siempre es psicose pero neurose muchas veces es neurose como por ejemplo desmorfía corporal que usted acaba de mencionar que se piensa que es fea pero no es entonces esta paciente con mucho mucho amor y abrazos y besos mandamos con mucho amor a los psiquiatras claro a los psicólogos pero es muy difícil porque la paciente se ofende con facilidad claro entonces mejoramos lo que podemos y lo resto abrazamos porque existen infelizmente pocos pero cirujanos sin ética hoy doctor río y yo examinamos varias que acabaron las garras de cirujanos sin ética por ejemplo hoy tuvimos una paciente chilena chilena super bella my god que cosa más bella que el cirujano sin bebés en los principios de los 20 hecho una abdominoplastia es totalmente contra en Estados Unidos es prisión a los 20 años antes de beber no se puede hacer abdominoplastia antes de ser madre porque cierra la oportunidad de ser mamá la palabra es no o es fuck entonces pero gracias a Dios son pocos los cirujanos sin ética en nuestros países entonces no la familia que nota esta dismorfia corporal soy gorda soy baja soy boba y notamos que no es es raro latina ser fea es raro latina no ser sexy ayudamos a esa persona a desarrollar otros intereses tal vez en pintura otra cosa y no dejamos esta querida abusar de la cirugía doc pregunta que es lo que más piden las chilenas hoy versus las mujeres de otras partes de latinoamérica ahora entramos en sensualidad podemos que tipo de programa es familiar o programa más nocturno nocturno cuéntemela firme ok entonces queremos saberlo todo que es lo que más pide la mujer vamos a sacar chugas la cola puede chocar tener una cola perfecta usted explica la foto a los a los telespectadores ya perfecto número uno cosa que más hacemos es sensualidad mis profesores en Harvard me explicaron Ray sexualidad no es una cosa estática es una cosa dinámica usted me choca con su inteligencia hermano no consigo adaptar a su inteligencia yo estudié en Harvard y pocos allá con su inteligencia o sea usted dice que yo postulo a Harvard si oh super fácilmente con suerte a Harvard ahí a y puede ahora puede hacer una maestría y medio de carrera existen maestrías en Harvard y medio de carrera seis semanas hay que llevar al doc a carretera a Harvard acá también tenemos Harvard pero es una discoteca con bellas o sin bellas hermano entonces mi profesor me explicaron sexualidad no es estática por ejemplo hoy sexualidad es empiezan los pompis y terminan los pompis San Juan estaba cierto desculpe en lo último libro de la Biblia el dicho en los últimos días los hombres van a perder su atracción natural entonces la belleza de ser latino es que no tenemos vergüenza de Dios y sí Harvard ayudó mucho la alma latina las manos latinas ayudaron mucho pero mucho de mi éxito viene de Dios doc queremos aprender y en ese maletín de sorpresas vienen imágenes realmente impactantes de los cambios las tendencias y que es lo que buscan hombres y mujeres tú me decías antes del corte que la obsesión hoy día es de la cola perfecta el 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 ¿cómo se dice el radier? pompis la pompis ¿cuánto trasero operado por día doc más o menos en promedio? existen días que operamos siete por día empezó a las siete de la mañana y terminas dos a la madrugada wow siete traseros diarios sin incisión entonces ustedes yo sé que aguanta la ciencia ¿cómo sin incisión? ¿cómo se hace eso? porque digamos nunca conocí a una mujer que gustaba de su brazo nunca 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 como todos los hombres nos preocupan con nuestro pene porque tiene un poquito curvo todo tiene curvo todas las mujeres odian sus brazos soy médico puedo hablar en temas médicos todas las mujeres odian sus brazos entonces quitamos la grasita de su brazo la grasita alrededor de la barriga en la espalda digamos entre las piernas encima de la vagina y separamos de hacer las madres inyectamos no solamente en la rodilla se tiene artrite en fin no solamente en áreas para ayudar fisiológicamente pero también para belleza ponemos la grasa en sus pompis y todo en biostética aquí en Santiago increíble ponemos en su seno su pompis su pene usted no necesita pero algunos gringos necesitan no se preocupen hacemos mira hacemos pompis de hombres también podemos ver en el caso de las mujeres algunos cambios delante y el después para entender de qué estamos hablando entonces claro esta cultura mormón de hacer misiones hago la cámara 3 ok esa es quien es por ejemplo hago muchas misiones cirúrgicas en Israel ya ayudo los niños árabes pero también los soldados esta es una soldada israelita ella es militar israelita ahora está vestida con vestido pero oye pero para aguanta esta era la cola que tenía antes sin pompis y esta es la cola desde después no así explique baby mira hoy en día todo tiene a ver con sus pompis aquí sin pompis mira que criamos los pompis brasileiros y hacemos conexiones a las madres en el músculo y el músculo desarrolla como músculo como es la cola que quiere la chilena por ejemplo la chilena gusta del pompis brasileiro y qué significa eso qué tipo de es un corazón un corazón de punta cabeza es un corazón así es un corazón pero la latina en caribe prefiere una pelota y la gringa prefiere un pompis prefiere pompis atléticos entonces la gringa prefiere este tipo de pompis antes y después que es más atlético por ejemplo como se ve en el equipo de voleibol en Chile pero la chilena prefiere los pompis que es un corazón así así que antes después súper bonito pero lo más importante la lordose la lordose y mira antes y después porque la mujer quiere ser bonita bella mismo acostada claro claro pero no es solamente las mujeres porque operan también los hombres y los hombres qué es lo que más piden una investigación demostró la cosa que los hombres más gustan hoy en día sexualidad moderna claro es mujer que ataca una una investigación hecha por Harvard demostra la cosa que los hombres hoy en día más prefieren la mujer una mujer con autoestima que ataca que sale a la cacería sí la misma investigación demostró que la cosa que las mujeres más gustan hoy en día es hombre con estilo con estilo número uno la cosa que la mujer más prefere hoy en día es el hombre con estilo entonces noto que en nuestras hermanas santas cuando estoy en el elevador solo tengo 55 no comprendo las latinas babies mi mi billiscar de pellizca de pellizca y mi pompis no entonces noté una cosa importante que la mujer también gusta de pompis hoy en día operamos pompis de hombres con células madres aquí está el ejemplo y también operamos muchos penes es como poner es como fertilizar bambú acabamos con el monstruo ni cabe en la cámara acabamos con monstruo te pasó ¿en serio? porque en un momento serio envenenamos escribí un libro de dieta envenenamos una generación completa de hombres con estrógeno en medio ambiente por ejemplo botella de plástico estrógeno ves final las frutas son protegidas en la hacienda con estrógeno contra los insectos hoy en día soya es puro fitoestrógeno entonces tenemos un problema no mi generación gracias a Dios pero las siguientes generaciones tienen un problema con micro falos micro penes sí chocante el número de penes que yo opero por semana porque envenenamos los niños con estrógeno por ejemplo de el mar en San Pablo hasta el alto mar 100 millas todos los peces pescados son femeas solamente por la lluvia que corre en el mar y carrega el estrógeno al mar por ejemplo nunca nunca da repollo a su hijo porque repollo es fitoestrógeno nunca da soya a su hijo porque es estrógeno carnes solamente orgánicas porque la vaca es inyectada con estrógeno el leche tiene estrógeno solamente leche de avena o leche de almendras leche normal llena de estrógeno entonces como sería un plástico tengo una situación urgente que es una generación con penes infelizmente micro falos penes chicos claro y eso genera muchos traumas muchas copines no problema doctor ríos doctor rey a la cura ponemos a las madres aguenta un poquito de pene aquí también o no pene no no pero lo podemos explicar bueno agarramos la corpora yo noto su director está nervioso si el director está nervioso ok aquí está claro nunca nunca riemos de paciente aquí se refiere usted con un micropene a nivel de de centímetro para entender qué es un pene normal y qué es un micropene no pene normal 15 centímetros por ahí normal este por favor no rir del paciente siempre tratamos al paciente con mucho amor este es gringo gringo mis bromos ni siempre funcionan en chile este tengo y tiene los pene chiquitos y este pene ya inyectamos papaverina papaverina significa que intenté crear una erección durante el sueño de paciente ya porque ya está con anestesia tengo que tener una erección para saber cuánto necesitas más esto es una erección usted ni mira hermano erección ese pene está erecto o sea porque yo inyecté papaverina y ese es el antes directo mira después no directo mira que la costa está cayendo aquí donde mira la costa he ponido 75 ml de celos madres nunca te he visto nervioso y gracio empezado primera vez gracio la conversión médica doc es solamente pedir usted le cambió la vida al gringo mira que flácido está tres veces mayor que erecto claro que chocante verdad entonces hoy en día las celos madres y mi país contra la ley contra las leyes imagina doc lo último lo último es cierto que una de las grandes revoluciones es hoy poner implantes mamarios desde el ombligo si como se hace eso robóticamente ponemos una cámara chiquita en el ombligo ombligo es una secatriz solamente Adán y Eva no tenía ombligo el resto de la humanidad todos con ombligos entonces una secatriz que Dios ya dejó abrimos ponemos una cámara y manos robóticas y hacemos los senos sin incisión que increíble entonces aplauso a los chilenos que tienen la cultura hacer las madres es contra la ley en Brasil what the fuck oiga doc yo le quiero agradecer hermano yo planteé su inteligencia nos tenemos que ir a tomar una piscola los dos que es un trago local digamos si no sabía que se enfriaba sí claro hermano tomamos una piscola hermano seis semanas ganas su mestría en Harvard porque llegó la hora no estoy bromeando para mitad de la carrera tenemos una mestría en Harvard partimos con una piscola en Harvard para ahí en MPY como le hemos hecho mención a ella muchas gracias por habernos acompañado esta noche de día viernes en lo mejor de mentiras verdaderas en su sexta temporada ahora viene así somos buenas noches que tengan buen fin de semana vamos a ver